Hola, yo soy Eritra, yo soy Marianne y te vamos a presentar el Hotel Los Lóreles, sede oficial de Hurricane Night 2020. Vamos a conocer una de las habitaciones. Pasemos. Cada habitación tiene un sofá cama. Una habitación con dos camas individuales. Y otra habitación con una cama queen size. Cuenta con regadera, lavamanos, caja de seguridad y sanitario independiente. Cada habitación cuenta con su cafetera y su propio frigobar. Hay aire acondicionado y cada cuarto tiene su propia televisión. El hotel cuenta con una alberca y un chapoteadero. Y una enorme tina de hidromasaje. Además de amplias áreas verdes. Este año, el paquete Hurricane Night incluye cena y convivencia dentro del restaurante del hotel para todos y cada uno de los huéspedes. ¿Se te antoja una margarita? Te invitamos a que disfrutes del bar del hotel. Recuerda que este 3 de febrero es la venta de boletos para Hurricane Night. Y te esperamos el 11 de julio en Hurricane Fest. ¡Suscríbete al canal!